Los enfrentamientos entre equipos argentinos e italianos, si bien no los hay en abundancia, es cierto que se han dado en varias oportunidades, siendo la mayoría de ellos los que definían a un campeón mundial. En este video veremos algunos de estos cruces, pero en esta ocasión no vengo solo, sino que acompañaba de un colega, el usuario Franco Luis Bonini, con quien hice una colaboración para abordar este tema. La continuación de la recopilación de estos partidos está en su canal. En la descripción de este video les estoy dejando el link al suyo. Sin nada más que decir, empecemos. Abrimos este video con el enfrentamiento entre las escuadras de Independiente de Avellaneda ante Inter de Milan en la disputa por la Copa Intercontinental de 1965. El cuadro bonaerense llegaba como ganador de la Copa Libertadores de ese año, mientras que los italianos estaban ahí por obtener la Copa de Europa. El duelo fue a dos partidos, definiéndose el torneo en la doble visera. El primer cotejo, en San Siro, un gol de Peiró a los 3 minutos y dos anotaciones de Mazzola a los 22.59, sellaron el triunfo local por 3-0. En la revancha no hubo goles, lo cual alcanzó al Inter para alzarse con su segundo título del mundo. Curiosamente, el primero lo obtuvo un año antes y también fue frente a los Diablos Rojos. Luego de 4 años, se volvió a dar un duelo definitorio para conocer al campeón de la Intercontinental. En este caso, las escuadras Amairse eran estudiantes de La Plata y Milan, oriundo de la ciudad homónima. El cuadro pinche había obtenido su segunda Libertadores, mientras que los italianos llegaban como campeones de Europa. La historia tendría dos partes, concluyendo en tierras sudamericanas. El capítulo inicial se disputó en el San Siro. Los razoneri fueron contundentes y tantos de Sormani al 8, Combina al 45 y otra vez Sormani al 71 dieron una ventaja de 3 goles. En el estadio de Boca, el Alberto Jost Armando, goles de Conigliaro y Aguirre Suárez al 43 y 44 respectivamente, remontaron la anotación inicial de Rivera, 15 minutos antes. A pesar de la victoria, el campeón mundial fue Milan tras el 4-2 global. Este duelo fue resaltado como infame por la violencia ocurrida en el campo de juego y por las conductas impropias empleadas por los jugadores de estudiantes, en especial en el segundo partido. Otra vez aparece el Diablo Rojo, esta vez como ganador de la edición 1973 de la Copa Libertadores. En esta oportunidad, su rival italiano fue la Juventus de Turín, que acudió como subcampeón de la Copa de Europa debido a que el Ajax, el campeón, desistió de participar por dificultades económicas. A diferencia de las ediciones anteriores, esta se jugó a un solo partido en lugar del tradicional ida y vuelta, por causa de que la vecchia señora quería evitar viajar a Argentina y sufrió que el Milan cuatro años antes. El encuentro tuvo sede en el Olímpico de Roma. Allí, Pocini cumplió el único gol del Cotejo para el Rojo a falta de 10 minutos, otorgándole a su equipo el primer título mundial de su historia. Por segunda vez consecutiva, debo mencionar a Juventus. El cuero Bianconeri llegaba a la Intercontinental de 1996 como campeón de la máxima competición de la UEFA. Su rival sería el Club Rear Plate, representando a la Copa Libertadores de aquel año, siendo el ganador de la misma. Ambas escuadras se midieron en el Estadio Olímpico Nacional ubicado en Tokio, Japón. Ayer el cuadro turinés sería el lujo de alzar su segundo título mundial, venciendo al millo por la mínima con el tanto de Alessandro del Piero a falta de 9 minutos. Y cierro mi parte hablando del Cotejo acontecido en el año 2003. Tanto Milan como Boca Juniors llegaron al Estadio Olímpico de la capital japonesa como los campeones de las máximas competiciones de sus respectivas confederaciones. Por ende, debían definir la penúltima edición de la Copa Intercontinental a partido único. Tomasson, a los 23, inauguró el marcador para los rojinegros. Pero al rato, Matías Donet estableció la paridad a favor de los de la Rivera. Tras el empate en el tiempo reglamentario, tuvieron que definir a un ganador en penales. El primer lanzamiento para el Milan fue de Pirlo, que fue adivinado y atajado por el pata Bandansieri. El flaco Schiavi pone arriba a Boca. Rui Costa empata la serie. Dida ataja el disparo de Bataglia. Seedorf manda su disparo a las nubes. Donet acierta y vuelve a poner a Zeneise en ventaja. Costa Curta envía su penal a las piernas del pato, lo cual le dejaba la chance de oro a Raúl Cassini, quien se convertía y le haría su tercer intercontinental a Boca, cosa que sucedió consumando la victoria del cuadro boquense sobre el equipo milanés. Espero que el video te haya gustado. Deja tu me gusta si fue así, compartilo con un amigo y comenta que te pareció. Suscribite al canal y podes activar la campanita de notificaciones para estar atento al contenido. Podes seguirme en mi twitter, arroba duo-bocio youtube y en mi instagram, duo-bocio. Los links están en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.